¡Suscríbete al canal! En el día en el que se subió este video, el clan está activo y es completamente gratis. Así que si no le tienes miedo al éxito, no esperes más. Puedes recibir recompensas exclusivas como cofres de clan, ser ascendido oficial conforme a tu desempeño y muchas más. ¡Arrancamos con el video! Barrio T, barrio T chavales, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo Gameraide de Pixagan, chavales. Me he encontrado con una... No tengo otro nombre. No tengo otro nombre para describir a este jugador que es Barrio T. Bueno, chavales, ustedes ya lo conocen, ya lo conocen de antiguos últimos videos. Era un tipo que estaba en nuestro clan, chavales, en el clan de Michael Hudson. Era uno de los más activos, era oficial. Un día, pues, se le ocurrió salirse por sus huevos. No dio más explicación, pero seguramente era para irse a un mejor clan y la verdad es que eso fue bastante decepcionante, chavales. Y, vaya, verlo aquí de nuevo, me da una sensación como de que quiero matarte, cabrón. O algo así. No sé, ahorita me está fallando el internet. Hijo de la... Te ha matado el... Hijo de la gran puta, me voy a vengar de todo lo que ha hecho, chavales. Este hijo de la más puta. Ah, es que mi internet es una mierda. Es una bastarda mierda. Es que... Ahora sí. Bueno, y es que aparte se me está descargando el teléfono. Ay, no, no me digas. Uy. Estoy teniendo de mucho lado. No me digas, chavales. Sí, se me está dificultando mucho, este... Grabar este video en el play, puesto que... Tengo mucho lag y... El celular se me está a punto de descargar. El hijo de la gran puta me está matando. Un barrote. Si algún día ves este video... Sí, exactamente. Chingo a tu madre. Porque aparte, desde que se fue este hijo de puta, le he mandado mucha solicitud, mucha solicitud. Y todas me las rechazaba. Pero ahora sí. Este va a ser un punto de quiebre. Y este es mi mensaje para Barrio T. Te apresiona mucho, o amigue. O ex-amigue. Ahora tienes todo mi odio y mi rencor, chaval. Y pues... Nada más que sí que espero... Y te dejaste al mejor clan de tu vida. Chinga tu madre, Barrio T. El Barrio T me está matando, chaval. Es un hijo de la... No, es que, chavales... Tengo que vengarme de él. Tengo que vengarme de él a como del lugar. Si no, no podré... No, es que eso sí tengo que ver dónde está. No, es que eso sí tengo que ver dónde está. Barrio T hijo de la... 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 ah chavales hasta aquí he llegado el vídeo de hoy pero ya sabéis que si el vídeo os ha gustado comentaros y suscribiros y nada toma eso barro té para que aprendas gilipollas si toma eso gilipollas tómala y fue el único pendejo que se quedó bueno chavales bueno ya lo dije y nos vemos hasta la próxima chavales cámara una cercana por favor